Música Al pie del cañón después de regresar pues de una semana en Nueva York con motivo de la 69a Asamblea de la ONU que es una actividad que siempre nosotros hemos cubierto aprovechando para conversar con líderes, con la comunidad informar sobre todo el entorno de lo que ocurre en la ONU entonces señores vamos nosotros inmediatamente con los temas que nos proponemos desarrollar los temas que nos proponemos desarrollar en el día de hoy que son los siguientes el robo no puede ser una política de control migratorio que implica el descabezamiento de Hezbollah Amarante Barret expulsado del PLD con todas las de las leyes quiero pues referirme también a otros temas en primer lugar después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana a nuestras audiencias la de Telefuturo, Canal 23, la de Sol y la de todas nuestras plataformas sociales quiero expresar mi solidaridad a doña Elena Villella hoy viuda paliza y a toda su familia se produjo el fallecimiento de don José Manuel Paliza a los 80 años de edad el esposo de Elena Villella de Paliza pues una pareja realmente muy compenetrada siempre gente dispuesta a una conversación agradable a un trato bastante agradable 80 años de edad pues falleció don José Manuel Paliza fundó varios gremios empresariales entre ellos la Asociación de Industriales de Herrera así es que nuestra solidaridad para toda la familia Paliza incluyendo a José Ignacio Paliza que era sobrino de don José Manuel Paliza nuestra solidaridad bueno señores entre esos otros temas que no mencioné pero que lo tratamos de manera rápida está el viaje del señor presidente Abinader a México va a la juramentación de Claudia Chenban la primera mujer que alcanza la presidencia en México es un hecho histórico ¿no? esta investidura de Claudia Chenban entonces el presidente viaja hoy a México mañana será la juramentación de Claudia Chenban había comentado en Nueva York que a esta juramentación no fue invitado el rey de España no fue invitado porque el señor López Obrador entiende que España debe pedirle disculpas a México por la conquista por todo lo que ocurrió en la conquista y le envió una carta en el 2019 al presidente López Obrador como esa carta no fue respondida pues México ha respondido ahora no invitando al rey Felipe VI a su juramentación el que había estado en la de en la de López Obrador paradójicamente en primera línea aunque no estará representada ni por su presidente ni por su vicepresidenta sino por la primera dama Jill Biden está Estados Unidos y entonces quien le reclama a España quien le reclama a España pues no tiene ningún reclamo frente a Estados Unidos que se quedó con el 55% del territorio que España legó a México el 55% del territorio que España le dejó a México Estados Unidos se apoderó de de ese 55% del territorio que pertenecía a México y sin embargo con México no hay esto que se está planteando que es producto de una hispanofobia que se expresa se expresa de de distinta manera un asunto que carece totalmente de sentido pero bueno éxito a Claudia Cheumban como primera mujer que se coloca al frente de la presidencia de México ella es una persona muy capaz muy capaz ella no es una persona que vaya a ser sencillamente un instrumento de López Obrador yo creo que ella una vez investida va a desarrollar su propio liderazgo y puede hacer una presidencia más efectiva que la de López Obrador aunque no cuenta ni por asomo con el liderazgo de López Obrador López Obrador no vale una mota como gobernante porque lo único que hace es ponerse a hablar tontería todos los días como gobernante pero es un líder muy influyente y producto del liderazgo de López Obrador Claudia Chenban se convirtió en presidente entonces ella tendrá que deslindarse tendrá que dejar aún aparte a López Obrador y demostrar que ella tiene un liderazgo totalmente que puede ejercerlo por sí misma en estos seis años que le tocará estar al frente de la presidencia de México éxito éxito para la señora Claudia para la señora Claudia Chenban entonces bueno tengo que decir tengo que decir algo sobre el caso aquel el caso aquel y no es que traiga el caso aquel ahora por los moños que tengo tiempo que no me refiero al caso aquel y que ahora lo he traído por los moños porque se me antojó traer el caso aquel por los moños no no lo traigo por los moños el caso aquel tiene la fecha de hoy como inicio de el juicio preliminar hoy se inicia el juicio preliminar del caso aquel sé que lo que va a pasar hoy es una es una posposición porque hay dos personas que fueron implicadas en ese expediente que tuvieron un plazo muy mínimo de apenas cinco días para producir sus escritos y entonces esto que es una cosa tan voluminosa tan voluminosa cualquier cualquier plazo que necesite una defensa para ponerse al tanto y poder responder cada uno de esos escritos es un plazo que puede tomarse meses entonces por esa razón por la inclusión de dos personas que concretamente me refiero al senador el senador Calderón de ASUA Rafael Calderón y me refiero a un hijo de Donald Guerrero entonces bien no hay juicio preliminar hoy inicio de juicio preliminar pero olvidémonos de eso por hoy que no es verdad que hoy va a iniciar ese juicio preliminar tal vez no inicie ni siquiera en este año porque ahí se han creado una serie de situaciones que han caotizado ese ese proceso pero en cambio veamos lo que ha pasado que si alguien quiere darle una lectura política se la podría dar aunque no la tenga pero se la podría dar una lectura política estamos pues en un proceso en el que el gobierno se aboca a la presentación de una reforma fiscal que todos sabemos que va a tener un impacto una reacción sumamente adversa en ese escenario en ese escenario vemos pura casualidad que se le ha quitado la medida de coerción absolutamente a titir inmundate hoy en ninguno de los casos importantes de los llamados casos importantes de lo que se hizo mucha bulla mediática no hay coerción en el caso de el señor donald guerrero el pasado jueves el cuarto juzgado de la instrucción le quitó hasta el impedimento de salida él no estaba ya en prisión pero tenía impedimento de salida bueno le quitó el impedimento de salida tanto él como gonzalo castillo pueden viajar a cualquier parte del mundo sin ningún problema de hecho no había razones para que estuvieran esa limitación porque aunque el ministerio público aún el pasado jueves seguía sustentando peligro de fuga en el caso de donald guerrero eso era ridículo porque donald guerrero había recibido más de 60 permisos del ministerio público antes de presentar formar acusación había recibido más de 60 permisos para viajar al exterior y había viajado sin ninguna dificultad entonces si no lo hizo en el pasado mucho menos lo va a hacer ahora cuando él sabe que ese es un expediente que va de palo para leña eso no tiene ninguna posibilidad de llegar a a a una a unas condenas no hay ninguna posibilidad de llegar a unas condenas por los propios embrollos que ha tenido el caso porque resulta que el caso está basado en sospecha de soborno sospecha de soborno pero a quienes habrían quienes habrían sobornado ya no pueden ser citados como sobornadores porque en los acuerdos se le liberó de toda imputación y se les recibieron unos bienes aclarando que esos bienes no implicaban un descomiso sino una entrega voluntaria que pasa que como después una persona puede ser llevada a un tribunal cuando se ha dicho que esa persona ya no tiene ninguna implicación que no sobornó que no sobornó porque si hubiese sobornado tendría que haber pasado por un proceso penal abreviado abreviado y entonces nos encontramos de nuevo con el sustento de un supuesto soborno esta vez sin sobornadores sin sobornadores entonces evidentemente que que por ahí eso 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 va mal va mal por porque también en principio se buscaron a cientos de querellantes que se presentaban como supuestas víctimas ahora esos querellantes no interesan y esos querellantes se han excluido del proceso y entonces en el proceso del caso aquel se dice que el estado ha sido la única víctima y la pregunta es en la mayoría de los casos como pudo el estado haber sido víctima de pagar por un terreno que tenía el estado pues dándole uso y que la constitución le obliga a pagar eso como podía pagar el justo precio de eso y al mismo tiempo ser víctima si está en propiedad de esos terrenos el estado no ha sido víctima como el estado no ha sido víctima y el estado ha admitido que está recuperando unos bienes sin haber sido víctima porque a las personas a las que le está recibiendo esos bienes le ha firmado un acuerdo donde se establece que esa gente no ha tenido ningún tipo de actuación ilícita entonces está recibiendo unos bienes que no son productos de un decomiso que no sé en qué circunstancia el estado pudiera incluso transferirse esos bienes y ahí hay una situación realmente compleja pero lo voy a dejar ahí el caso es que eso no va para ningún sitio eso llegó a su más alto nivel que fue con los shows que se hicieron y con las prisiones que guardaron estas personas etc pero ya eso va a un proceso de desinfle eso va a un proceso de desinfle y ustedes lo verán más adelante bueno no 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 ¡Gracias!